La Lucha Libre El Boricua Mayor, papá No es lo mismo, ni se escribe igual Exactamente Ajá Emita comentarios Esta noche Ajá Es que se va a saber quién es quien Sí Y bueno, Mr. Reiting esta noche Se enfrente al Super Phoenix Por el campeonato universal Aquí se pierde altura Eso va a estar sumamente interesante Y hay que ver qué ocurre Señores, con Eddie Primo Colón Qué es lo que va a acontecer con él Está en Puerto Rico Va a haber acción esta noche En Camino a la Gloria En Bayamón, señores Y recuerda que mañana culmina Este gran evento En el Acrópolis de Manatí Primo Colón El Primo Colomera Está ganando buen dinero Los Estados Unidos No arriesgues tu carrera Esta noche Tipo Porque Viene un luchador traído Ajá Y tú sabes quién es No te quiero emitir comentarios Ah, no quieres emitir comentarios Esta noche Usted tiene que estar allí Y se va a llevar muchas sorpresas Muchas sorpresas Con la persona que va a estar entreguense A Primo Colón Ahí lo lleva una vez más Con tres postes, señores Y hacia dónde va el Invader Táctica ¿Cómo que táctica? Ray González dice que mueve ficha Este hombre mueve otras cosas Y ya te sabe Sí, óigame Silla Silla de metal Cuidado allá con Ray González Cuidado, señor ¡Oigame si lo coge! ¡Ay, mi madre, tipo! ¡Uy! ¡Ay! Oye, pero mira Ray González Esa es así ilegalmente ¿Ilegalmente? ¿Quién la trajo? ¿Ah? ¡Toma! ¡Oigame! Golpe certero a la cabeza Del Invader número uno Y en esta noche Van Tezabio Vega ¡Oigame! Y ahora está el Invader arrodillado Y Ray González al ataque ¡Ay, mi madre! Haciendo ¿Estás nervioso? ¡Ajá! ¡Ajá! Ray González ¡Oigame! Mira, la figura 4 ¡Ey! No se dejó No se dejó el Invader Bueno, la experiencia Bueno, y también Ray González, papá ¿O no? ¡Ajá! Ahí va ahora, señores Cuidado ¡Oigame! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! El Invader Aplicando la figura 4 En contra del Mr. Rating Ray González ¡Qué ironía de la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! Ray González tratando Pero no se fue la 4 Y mira, el Invader Aplicándose Y efectiva por demás ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, las superestrellas De WC se estarán presentando El sábado 15 de junio A las 8 de la noche En el Kissimmee Civic Center Los boletos ya están a la venta En el Civic Center Más información Al 407-935-1412 Más información de todo esto En cualquier momento ¡Ay! Y ahora Y ahora Tratando de apretar un vuelto debajo Pero obviamente Mira ahora Oye, mira Este es un stack Se está poniendo Más interesante Óigame, no Y ahí vuelve una vez más Ahí vuelve una vez más Señores Está escurridizo Ray González De la misma forma El Invader número 1 Y ahí Ray es llevado Contra la lona Ahí lo prepara Una vez más Lo lleva señores El Puerto Rican Andrin este hombre Este hombre que verdaderamente No se... Y vean Ahora Patadas Cuidado Ahí lo atrapó Ray Lo atrapó Mr. Rating Ahí va ahora Ahora que papá Ahora que... ¿Ah? ¡Ay mi madre! ¿Ah? Bueno se lo aplicó Ajá, claro Todo el mundo lo está observando Por el Invader Número 1 Puerto Rican Andrin Resistiendo Son poco Con cuidado Dos segundos Resistir ese castigo Pero mira Obviamente la inteligencia Prevalece La desesperación también Desesperación ¿Desesperación de quién? ¿Del Rey? ¿Ah? ¿Quién está recibiendo castigo? ¿Ah? ¿Quién se va a enfrentar esta noche a Sabio Vega? ¡Ey, ey! Óigame Vean esto Vean como Sabio Vega En ese momento Entraba Atacando a Mr. Rating Ray González Carlitos Caribean Cool también Y te digo una cosa Ray González Esta noche va tras el Campeonato Universal El título estará a 15 pies de altura El Invader Vante Sabio Vega Y un Sabio Vega Señores Que no vio venir Toda esta situación Todo esta Bueno, no sé ni cómo llamarle Ahí venía la artillería pesada En ese momento A rescate Señores De Mr. Rating Ray González La familia más unida que nunca Y esta noche Es Camino a la Gloria Donde todo puede Y va por que ser Un lugar de la pausa Más de lo que nos lleva Al super evento Camino a la Gloria Traído por WC Se complace en presentar El super evento Camino a la Gloria Esta noche A las 8.35 En la cancha José Pertín Chester en Bayamón Por el Campeonato Universal Con el título A 15 pies de altura Mr. Rating Ray González Se enfrenta al super finish En lucha de riña El borico mayor Sabio Vega Tocante de Puerto Rico El Invader Número 1 En un reto especial De la WWE Luis Edifrino Colón Se enfrenta al luchador Traído Por el director ejecutivo De Carito Spervian Company En lucha de sillas y mesas Por el campeonato mundial En parejas La guerra continúa La actillería pesada Donde el lightning Se enfrentan a El sabor Samoa Manejado por el general El profeta Barrabás Para seleccionar A los primeros retadores Al campeonato mundial De parejas La zona ilegal El chicano Y el hombre de los pilates Abad Se enfrentan a parte De la familia cool De Batman Y la pesadilla negra Samson Walker Manejado por Pretty Boy Orlando Toledo En revancha Por el campeonato mundial En el completo Sion Arty One Se ven las caras Ante el príncipe De las tinieblas El diabólico Choque en parejas AJ Según la promesa Jay Vélez Para enfrentarse A los hermanos Chris Y Steve Joel Y mucho Pero mucho más Rinside 15 dólares Entradas generales De dólares Y menos de 11 años Sin